El poder electoral tiene como único objetivo regular la democracia en el país a través de la expresión del soberano con la fuerza de sus votos. Es el pueblo, según la constitución bolivariana, los que tienen la potestad de elegir o revocar a los que conducen los destinos de la nación. Y hasta el momento tenemos que el Consejo Nacional Electoral no cumple con su mandato constitucional y cuando lo hace va en contra de los legítimos derechos políticos del pueblo consagrado en la constitución nacional. No ha llamado a elecciones de gobernadores que cumplen su periodo constitucional en el mes de diciembre y convoca con una metodología nada legal, la recolección del 20% para el revocatorio. La paciencia de todos los venezolanos tiene un límite. El hambre, la escasez y la inseguridad nos están conduciendo a extremos peligrosos. Venezuela quiere un cambio electoral y en paz para acabar con este desgobierno. Salud Unidos recuperaremos a Venezuela para reconquistar a Nueva Esparta.